En este vídeo vamos a responder a la pregunta de si las cobayas pueden o no vivir solas, sin compañía de más de su especie. Todo ello en base a la opinión de los expertos, así que si te interesa, no te vayas y sigue viéndonos. Hola a todos, saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Antes de nada, si te gustan los vídeos sobre cobayas, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos que vayamos a estar subiendo sobre estos animalitos. Te recomendamos también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo. Para responder a la pregunta de si las cobayas pueden o no vivir solas, antes que nada debemos entender cuál es el origen de este animal, cuál era su pasado como animal salvaje. La cobaya que tenemos actualmente como animal domesticado, ya sea como animal de compañía o como animal de consumo en países de Sudamérica, es la especie Cavia Porchelus y es originaria de la zona de los Andes, de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y esa especie, que es sobre la cual hablamos nosotros en este canal y en todo el contenido que creamos en nuestras redes y nuestra web, no existe en estado salvaje en la actualidad, sino que únicamente es un animal domesticado que lleva siendo animal domesticado desde hace siglos. Ha ido perdiendo muchas de sus características de animal salvaje debido a que se ha ido adaptando a través de la cría selectiva que ha hecho el ser humano a través de generaciones y generaciones de cobayas, llegando al punto de depender de los seres humanos para tener una buena salud y calidad de vida. Un ejemplo de estos parientes de la cobaya o Cavia Porchelus, que es un nombre científico, que aún existen en estado salvaje en Sudamérica, es el famoso Poruncuy, también llamado Cuy salvaje. Y el Poruncuy se considera el pariente salvaje más próximo a la cobaya. De ahí podemos sacar muchas de las características que probablemente tenía la cobaya en su estado salvaje, pero que ha ido perdiendo progresivamente por lo que decíamos de adaptarse a un entorno doméstico. De todas ellas hay dos que aún conserva y que son las que queremos orientar por el tema que estamos tratando en este vídeo. Por un lado, su forma de vida gregaria, es decir, su forma de vida en grupo. Y es que tienden a vivir en grupos familiares de un mínimo de 10 ejemplares, en los cuales la mayoría suelen ser hembras y como mucho hay uno o dos machos, siendo lo más común un solo macho, por tema de dominancia. Y aparte estarían las crías. Y esta tendencia a vivir en grupo es algo que vemos en la naturaleza en muchísimas especies, sobre todo animales herbívoros, animales que son presas en la naturaleza, ya que al vivir en grupo se reducen las posibilidades de sufrir un ataque y ser víctimas de un depredador. Y por otro lado tenemos su sociabilidad y su amplia gama de sonidos. Esto es algo que le suele chocar muchísimo a la gente, que son animalitos que hacen muchísimos sonidos distintos, que tienen un lenguaje súper rico, tanto a nivel vocal como corporal, tienen muchísimas formas de expresarse. Y tenemos un vídeo de hecho en el canal sobre esto, lo dejaremos por aquí arriba. Tenido ese instinto de vida gregaria en grupo con otros de su especie, son animalitos que tienden a aburrirse, a deprimirse cuando están solos, sufren mucho con la soledad. Igual que los seres humanos somos gregarios también, sufrimos cuando estamos aislados del contacto con otros humanos, y ellos también sufren al verse privados de contactar con otras cobayas. Por mucha relación que un humano pueda tener con un perro, o con unas cobayas, o con cualquier otro animalito, necesita el contacto con otros humanos, porque solo otro humano puede darle esa comunicación humana. Tanto los humanos como las cobayas disfrutamos de la compañía, de la interacción social con otros de nuestra especie. Con todo, es fácil concluir que para las cobayas es una necesidad básica convivir con otras cobayas, al menos con una, pero lo ideal es que sean cuantas más, mejor, siempre y cuando podamos hacernos cargo de todas ellas de forma responsable, y sin tener que reducir su calidad de vida para poder mantener a todas ellas. Para matizar un poco todo esto, darle un poco una visión más de los expertos, he estado buscando artículos de clínicas veterinarias, de etólogos clínicos especialistas en pequeños animales, o animales exóticos, y todos ellos concluyen lo siguiente, que como animal doméstico, en cautividad, necesitamos reproducir o imitar su comportamiento social natural, por lo que debemos tener un mínimo de dos cobayas en una combinación de sexos segura. La interacción social los mantiene ocupados, evita el estrés debido al aburrimiento y la soledad, el cual puede llevar a que la cobaya se enferme con más facilidad, se deprima y disminuya así su esperanza de vida considerablemente. Las cobayas son animales altamente sociales, que forman grupos unidos, tanto en la naturaleza como en cautividad, por lo que la vida social es esencial para su bienestar. La única excepción que se contempla a esta necesidad, es decir, de una cobaya que pueda e incluso deba vivir sola, son casos súper excepcionales, que deberían ser evaluados por un etólogo clínico, algo que no siempre es posible. Hay un problema en ese animalito que lo hace, que no pueda simpatizar o socializar con otras cobayas y que sea mejor para él vivir aislado. De esto hablaremos a continuación. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de combinaciones de sexos seguras? Son todas aquellas combinaciones que, por un lado, previenen, reducen las posibilidades de incompatibilidad, agresividad, estrés y conflictos en la convivencia y además también evitan un embarazo, ya que la reproducción de las cobayas conlleva un montón de riesgos, tal y como hemos explicado pormenorizadamente en este vídeo, así que deberíamos prevenirlo para evitar poner en riesgo la salud y vida de nuestras cobayas. Importante dar respuesta a la pregunta, ¿quiere decir que si optamos por una de estas combinaciones de sexos seguras, las cobayas se van a llevar bien sí o sí? No existe ninguna combinación que te vaya a garantizar al 100% que eso vaya a darse. Pero sí que podemos incrementar las probabilidades de éxito. Siempre existirá esa posibilidad de que no congenien y que debamos separarlas en recintos independientes para garantizar su salud tanto física como psicológica, que son igual de importantes. ¿Cuáles son, pues, estas combinaciones de sexos seguras? Un macho con otro macho o, como mucho, con otros dos machos. Es decir, no deberíamos exceder la cantidad de dos, tres machos conviviendo juntos porque cuantos más machos vamos añadiendo a un grupo, mayor es la probabilidad de conflicto, especialmente si no están esterilizados. Lo ideal en el caso de los machos, si vamos a juntarlos entre ellos, es que valoremos la esterilización, ya que la esterilización reduce esa agresividad, esa territorialidad que puede darse a llegar a los 4 o 5 meses de edad cuando se hacen adultos y tienen el despertar sexual que los ponen súper territoriales y dominantes. Una hembra con una o más hembras, es decir, sólo hembras. Un macho esterilizado con una o más hembras. No se debe mezclar machos y hembras habiendo más de un macho. Es decir, si vamos a mezclar machos y hembras, sólo puede haber un macho por un número indeterminado de hembras. Si metemos dos machos con una o más hembras, los machos tienden a pelearse por las hembras. Es algo que es muy conflictivo en estos animales porque va contra su instinto natural una hembra esterilizada con un solo macho. Vamos ahora a hablar de los casos excepcionales a los que nos referíamos anteriormente. Esos casos que deberían ser diagnosticados por un etólogo clínico especializado en animales exóticos. Existen casos que son muy excepcionales, muy raros, esto es muy importante asimilarlo, son excepcionalísimos, que pueden darse tanto en machos como en hembras, aunque suelen ser más comunes en machos, que son muy territoriales y muy agresivos, demasiado dominantes como para poder llevar una convivencia con otra cobaya o cobayas. Hay un error muy común, por desgracia, que es el de gente que automáticamente integra a sus cobayas en esta categoría de cobayas antisociales por el hecho de haberla intentado juntar con una o dos cobayas. Es decir, han probado sólo una o dos veces a integrarla con cobayas y como se ha dado la situación de que no han congeniado, automáticamente concluyen que esa cobaya es una cobaya antisocial. Y la realidad es que la inmensa mayoría de cobayas que no congenian suele ser por un problema nuestro, de las personas que estamos al cargo. ¿Y de qué manera podemos cometer errores? Pues de los siguientes. En primer lugar, optar por una combinación de sexos incorrecta. Es decir, si por ejemplo mezclamos dos machos con una o más hembras, los machos se van a pelear por las hembras y no quiere decir que los machos sean antisociales y que no puedan convivir con otra cobaya. Simplemente estamos causando algo que es sumamente estresante para los animales y por eso reaccionan de ese modo. Otro error muy común es introducir una cobaya o cobayas sin seguir el protocolo pertinente. Y el protocolo pertinente es el que explicamos en este vídeo que os dejaremos aquí arriba, que es un protocolo de ir poco a poco, progresivamente y súper importante, en territorio neutral. Nunca en un territorio por el cual ya circulen asiduamente las cobayas que ya tenemos porque eso da lugar a conflictos por el territorio. También un entorno o circunstancias estresantes pueden contribuir a esto. Aquí se incluye el ruido, la manipulación brusca o inadecuada, la mala alimentación, un alojamiento demasiado pequeño o inapropiado para cobayas y por supuesto puede darse una cuarta posibilidad que es que las cobayas simplemente sean incompatibles por sus personalidades porque cada cobaya es de un modo y no todas las cobayas congenian, del mismo modo que no todos los humanos congeniamos. Si no hemos intentado al menos 4 o 5 integraciones con distintas cobayas siguiendo punto por punto todo el protocolo para presentar y juntar cobayas y todos ellos han salido muy fallidos, es decir, vemos que la cobaya que ya tenemos es súper agresiva, súper territorial, entonces no podemos concluir que nuestra cobaya sea uno de estos casos excepcionales. Aunque ya decimos que lo ideal, aunque no siempre es posible, pero lo ideal es encontrar un etólogo que nos pueda orientar sobre esto o un veterinario de exóticos que tenga ciertos conocimientos sobre etología de pequeños animales. Ahora vamos a responder a dos preguntas que nos hacéis con mucha asignidad sobre este tema. En primer lugar está la de tengo una cobaya pero no puedo tener otra en este momento, ¿qué hago? Teniendo en cuenta que la convivencia con otros de su especie es una necesidad básica por regla general, tan básica como tener asistencia veterinaria especializada en animales exóticos, como tener una buena alimentación basada en el heno y el agua, o tener un recinto espacioso por el que poder correr y mantenerse activos y entretenidos, es fácil entender que si no podemos cubrir esta necesidad debemos buscarle a otra familia responsable que sí pueda cubrir esa necesidad. No podemos estar haciéndonos cargo de un animal al cual no podemos darle todo lo que necesita. Es importante recalcar esto, es una necesidad fundamental, básica, para tener una mínima calidad de vida decente. Esto es algo súper importante en la vida, tener presente que cuando amas buscas el bien del otro y no tu propio beneficio. No es una relación de interés. En el caso de que no vayas a optar por esta opción, que es la ideal, por el motivo que sea, quieres mantenerlo contigo, te empeñas en querer tener una cobaya contigo, entonces solo te queda dedicarle todo el tiempo posible, muchas horas al día para que no se sienta sola, que aún así va a echar en falta esa interacción con otras cobayas, especialmente si es una cobaya jovencita, porque ¿qué niño no quiere interactuar con otros niños? ¿Qué niño no quiere tener un adulto que le haga sentirse protegido y que le enseñe a desempeñarse, a desenvolverse en la vida? Lo que puedes hacer es eso, dedicarle muchas horas al día, preocuparte de que todas y cada una de sus necesidades estén cubiertas al 100% y sobre todo asegurarte de que no se aburra, de que esté siempre entretenido y activo. Siempre teniendo presente, claro, que en el momento en el que te sea posible, deberías darle un compañero o compañera. Ahora mismo no puedo, pues en el momento en el que pueda, entonces tendría otra cobaya. Desde luego no es una buena opción decir, vale, mi cobaya está sola, no puedo permitirme tener otra cobaya, por el motivo que sea, no me da el dinero para la comida o para el veterinario, no tengo el suficiente espacio. No es buena idea traer una cobaya a la fuerza simplemente por decir, no quiero que mi cobaya esté sola y se sienta sola y se deprima. Porque al final esos dos animales van a tener una calidad de vida que va a estar mermada, no vas a poder darle la alimentación ideal, no vas a poder darle el espacio que necesitan, el alojamiento ideal, la asistencia veterinaria cuando sea necesaria. No debemos pensar de forma superficial, inmadura o impulsiva. Hay que razonar todo y evaluar siempre los pros y contras cuando vayamos a tomar una decisión como esta. Y la otra pregunta que no sabéis hacer muchísimo es, ¿el compañero de mi cobaya se ha muerto? ¿Debería buscarle un nuevo compañero? La respuesta es que si ese compañero fallecido era el único que tenía tu cobaya, entonces sí deberías buscarle un nuevo compañero. Aunque esto tampoco implica que tengas que ir el mismo día que fallezca el animal a buscar, adoptar o comprar un animal. Por favor, optad siempre por la adopción. Tenemos un vídeo con recursos de cómo adoptar, dónde adoptar, tanto en España como en Hispanoamérica. Puedes esperarte unos días o incluso más de una semana o un par de semanas hasta que adoptes a otro animalito. Pero sí que es muy recomendable, muy importante que le busques otro compañero para que no se sienta solo. Si es un grupo de cobaya, se muere una y aún quedan otras, normalmente no suele ser tanto el golpe para el animal, pero aún así puede serlo, porque ya decimos que cada cobaya es un mundo igual que cada persona es un mundo, y dos personas, dos cobayas no responden del mismo modo. Y por supuesto que este estrés por ver a tu animalito decaído porque se le ha muerto el compañero, no te lleve a hacer algo impulsivo como juntarla de golpe con otra cobaya. Recuerda siempre seguir el protocolo de presentación e introducción de una nueva cobaya. En este vídeo hemos respondido un poco a todas esas dudas que nos preguntáis con mucha frecuencia sobre si las cobayas pueden vivir solas, si necesitan a toda costa compañía. Y volvemos a insistir porque siempre hay gente que intenta buscarle los tres pies al gato, que retuercen los argumentos para ponerlos a su favor y justificar su decisión de tener una sola cobaya que por mucho que tú te empeñes en que digas mi cobaya es feliz, yo la veo feliz, no te imaginas la cantidad de personas que nos han escrito diciendo yo pensaba que mi cobaya era feliz y ahora que le he traído un nuevo compañero me doy cuenta de que realmente no estaba feliz, que estaba aburrida, que estaba inactiva y ahora realmente es cuando veo que está contenta porque está interactuando con su compañero, se ve más saludable y alegre. Sin más, si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado de ayuda, dadle me gusta, suscribíos al canal para no perderos los próximos vídeos y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo de Comerías España. ¡Saludos cuy cuy!